Continuamos con otro compañerito de este gran policía galáctico Ahora vamos a El papá de Jaco Si, es el papá de Jaco, en serio Se parece bastante Se parece bastante Miren, este chico es así Es claro, es más alto Vamos a empezar por este lado Debe ser un poquito menos Grande porque como abarca demasiado la hoja Este no pinta bien Ah, este sí Ahí les va Dale Ahí les va este Papá de Jaco Tiene la cara largada Ajá Ahora vamos a un mosquito Jajaja Seguimos Nada nos va a distraer De hacer este gran drago Te caes Que le dicen No me gustan Te caes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 listo personajes de dragon ball super yeah qué tal, qué tal amigos qué tal esa gran sensación yes dos grandes policías galácticos listo ahí está mis amigos gordellos el padre de yoko y su gran amigo dos grandes policías galácticos nos vemos en el siguiente vídeo continúen dándole muchos likes y compartan un poco un poco un poco ¡Gracias!